Sigo vivo por milagro Y por encima de todas las cosas Amo la vida Quisiera llegar al último Al último viaje Algunas me llaman el rey del sentimiento Yo demasiado directo y transparente nunca miento Demostrando lo que siento y cuidando hasta como pienso Cuido mis acciones porque pocas veces me arrepiento Yo casi no mando DM por si me guayo Y tímido a una magnitud que me tildan de pariguayo Yo de muy poca paciencia casi siempre estallo Y no soy muy amigo en perdonar, soy casi nunca fallo Yo me quité de los mangas y de los malos coros Porque en eso no se involucra amor y yo me enamoro Todo el mundo dice Rubier eres un tesoro Y yo no me creo la gran m***a aunque pa' muchos valga oro Presumo de mis defectos aunque me pese Aquí nadie puede decir que en mí nada es lo que parece Yo poniendo mi felicidad en una novia Aun sabiendo que mis relaciones no duran tres meses Pero así es la vida uno busca felicidad En algo que casi siempre falla o que nunca se da Muy enemigo de la mentira, amigo de la verdad Con diez mil defectos pero muy maduro pa' mi edad Yo no me siento tan maduro pa' la mía Yo pensé que esta altura sería otra mi economía Pensando en lo que no tengo olvidé lo que tenía Y mirando vida ajena dejé de valorar la mía Yo que lo tuve todo desde niño Teniendo gente que me ama me endigue cariño Porque soy de los que el primer día me encariño Aunque si enamorarse fuera cabello yo fuera lambiño Paradójico, pero te soy franco de vita No existe criptonita que me debilita So, dile a ese que esta prendiendo pelita Que las bendiciones del cielo siguen bajando mi igualita Poco hablo pero mucho observo Amigos de verdad como trofeos los conservo No valoro lo material sino amor verdadero Por eso me hice rico antes de tener dinero Killing this beat with my homie Si un día te ayudé tranquilo you don't owe me Hablas mal de mi pero you don't know me Si me necesitas de nuevo you can call me Amar y perdonar es la vida en esencia Por eso cuido el corazón más que las pertenencias Como el poeta hago mi diligencia Pero como Willy en modo resistencia Yeah Ashra Nathan el profeta Rubiera Yeah 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 I already know Dímelo Frank Dímelo Brasa Daniel Castro No tengo cuentas que hay que cobrar No tengo cuentas 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 que cobrar